Y seguimos siendo los reyes del guapango, el chistero de Linares Este es el gallito giro que viene desde Terán, este es el gallito giro que viene desde Terán Y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar Este es el gallito giro que viene desde Saltillo Este es el gallito giro que viene desde Saltillo Y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar Y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar, y al gallito se lo lleva, es del caballo al azar Van paseando y les dice la gallina No lo estén martirizando Y les dice la gallina No lo estén martirizando No lo estén martirizando